José Darío Jaime Díaz, cantautor rosariense, quien nace en el barrio La Palmita, donde actualmente es el Club Los Narangos, el 17 de diciembre de 1930, del matrimonio conformado por Rafael María Jaime y María Isabel Díaz Peña. Este insignia rosariense, nace en el seno de una familia humilde, que en medio de sus precarias condiciones económicas, solo alcanza a darle sus primeras letras en manos de su inolvidable maestra Flor Villamizar. José Darío Jaime conforma en 1951 su hogar con la dama venezolana Aida María García, unión de la cual nacieron siete hijos, los cuales le han dado siete nietos y cuatro bisnietos. Los primeros años de su juventud, los pasa trabajando en las haciendas del municipio, ejerciendo diferentes labores agrícolas. Siempre lo nombraban en los comités encargados de realizar las actividades cívicas, y también fue nombrado secretario de ejidos, cargo que desempeñaba sin recibir sueldos. Aun cuando no pudo continuar con sus estudios, esto no fue impedimento para incursionar en el arte musical y literario. Es el autor de la letra del himno del municipio de Villa del Rosario, en compañía de su primo Fernando Jaime Cabeza de Hacha, quien compuso la música de este hermoso bambuco, al cual dio por título Bajo el Cielo Rosariente. Canción musical que la intituló Bajo el Cielo Rosariente. Un día ensayándola allá donde Rubén Gutiérrez en la feria, yo le dije que si yo le podía escribir la letra. Creo que bueno, entonces hice la letra del 2 de julio de 1960. Aquella letra desde el principio, desde que estenó la emisora de la huelga en Colombia, agradó mucho. Y todo el mundo decía, ese va a ser el himno de Villa del Rosario. Así pasaron los años, pasaron los años, y el profesor Delgado, el profesor Antonio Valdera, comenzaron a enseñarla a los colegios generales en Tender. Pues en realidad el colegio generales en Tender ha tenido mucho que ver con el himno, porque ya le enseñaron y todos esos profesionales se lo aprendieron. Y un día me dice un doctor, regresado ya del colegio generales en Tender, Marío, nosotros queremos lanzar la canción que usted hizo como himno de Villa del Rosario. ¿Usted qué hizo? Yo le dije, bueno, yo estoy de acuerdo. Y así fue como se lanzó en el consejo por unanimidad la canción Bajo el Cielo Rosariente como himno de Villa del Rosario. Para todos ustedes, el himno de Villa del Rosario. La Villa del Rosario Un pueblo de mucha historia Con Ruella del Rosario La Villa del Rosario La Villa del Rosario Un pueblo de mucha historia Con Ruella del Rosario La letra del himno la escribió el 2 de julio de 1960, se cantó por primera vez el 20 de julio de este mismo año y se oficializó como himno el 13 de marzo de 1987 mediante acuerdo número 016 del Consejo Municipal de Villa del Rosario. Su gran devoción por la Virgen del Rosario lo inspiró para escribir en 1958 la canción en honor a nuestra patrona. Entre sus composiciones también se encuentran la palmiteña, mi vecinita, Dios te bendiga mi pueblo, Santuario de la Historia, Muchachita Rosariense, Una canción para tus ojos, Lejana ilusión, La profesora, El trovador de mi pueblo y así 14 canciones más. Su última composición es Quinceañera como un homenaje a su nieta Stephanie María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!